¿Sabías que la Veda del Mero inicia el 1 de febrero y concluye el 31 de marzo? Por eso te invitamos al Festival de la Veda Visita con tu familia la costa yucateca y conoce las atracciones que tiene para ti Juntos apoyamos a los pescadores y protegemos el periodo de reproducción del mero Ven a las coloradas y vive la aventura Juntos transformemos Yucatán Gobierno Estatal 2018-2024